Así, prefiero estar aquí, olvídate de mí, mi vida es para mí, para mí, para mí, para mí. Así, prefiero estar aquí, no me hagas más sufrir, ayúdame a vivir en mí. Así, sin ti. Cállate de aquí, quiero ser feliz, no llores por mí, es mejor así. Cállate de aquí, quiero ser feliz, no llores por mí, es mejor así de mi vida. No aguanto más, tu dolor me salta y no puedo pensar, antes fuimos felices. Después se acabó, que la tengo y lo bueno, porque todo pasó. Cállate de mi vida. No aguanto más, tu dolor me salta y no puedo pensar, antes fuimos felices. Después se acabó, que la tengo y lo bueno, porque todo pasó. Cállate de mi vida, no puedo pensar, que el dolor me castiga, esa es la realidad. Pago la necesidad, no puedo aguantar, fuera mi único sueño, vienes hasta ahora. Cállate de aquí, quiero ser feliz, no llores por mí, 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 no llores por mí. No llores por mí, es mejor así, cállate de aquí, quiero ser feliz, no llores por mí, es mejor. Cállate de mi vida, no aguanto más, tu dolor me salta y no puedo pensar, antes fuimos felices. Después se acabó, quédate con lo bueno, porque todo pasó. Así, 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 así. Y no llores por mí, no llores por mí. Cállate de mi vida, no aguanto más, tu dolor me castiga, esa es la realidad. Después se acabó, quédate con lo bueno, porque todo pasó. Cállate de mi vida, no aguanto más, tu dolor me castiga, esa es la realidad. Cállate de mi vida, no aguanto más, tu dolor me castiga, esa es la realidad. Cállate de mi vida, no aguanto más. ¡Suscríbete al canal!